La confesión de Jessy Uribe que hizo quedar muy mal a Paola Jara La relación de Jessy y Paola siempre está generando comentarios, la pareja ya está a punto de completar un año de relación y por eso muchos hasta han llegado a asegurar que ya se casaron y que lo hicieron a escondidas. Jessy y Paola se han encargado de acabar con los rumores y ahora en redes sociales Jessy volvió a hablar del tema. Un seguidor volvió a preguntarle, ¿es verdad que se casó? A lo que el cantante no dudo en responder. Todavía no me he casado con muchas ganas pero ella no quiere todavía. Por supuesto su revelación giró toda clase de comentarios, varios aseguraron que no quiere compromiso, en cambio para otros un año es muy pronto para casarse. Y además recordemos que Jessy todavía estaba en proceso de divorcio, entonces pues ¿cómo se va a volver a casar, señores? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Síguenos para que seáis enterados de todas las noticias que hacen tendencia. Besos. Gracias. Gracias.